La senadora propone la prohibición de cualquier tipo de manifestaciones de establecimientos educativos de carácter público en horarios a bilete clase. De tal manera se garantice el derecho de niños, niñas y jóvenes a la educación sin interrupciones. Buscar que esta iniciativa modifique el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, que prohíbe la huelga en los servicios esenciales. Sería incorporar la educación, el derecho a la educación, como un servicio esencial, y no que se afecte las familias y los niños en su derecho el día en que se hagan manifestaciones por parte de sindicatos que por lo general han sido adscritos a FECODE. Aquí no se les va a impedir manifestarse en su derecho, pero no vulnerando un derecho que consideramos superior, que es el de los niños. Explicó que el texto no busca negar su derecho a la movilización como acto de protesta, pero sí pretende eliminar ese pensamiento de parálisis académico. Si los docentes quieren marchar, lo formula la iniciativa. Lo pueden hacer durante sus tiempos libres o fines de semana. Claro, así como no puede haber una huelga en el agua ni en la energía, que son servicios esenciales, la educación, por ser un derecho fundamental de los niños y adolescentes y jóvenes, tenemos que incorporarla dentro de esas prohibiciones. No se puede entrar a huelga en el horario académico. Usted puede hacerlo en otro momento, puede salir a manifestarse en otro momento, pero no dejar a ocho millones de niños, como pasó el año pasado, sin poder ir a clase, afectando su educación y sus padres, que muchas veces son de escasos recursos sin saber qué hacer con sus niños porque no fueron al colegio. Los paros o protestas educativas, manifestó la senadora, han derivado importantes retrasos académicos. Asimismo aseguró que los sindicatos de profesores en el país se han dedicado al activismo político y no a su verdadera profesión de educar.